Hola que tal a todos, soy Surk y pues estamos en un nuevo video que estoy jugando esta vez Halo Vas en cabeza Aja voy en cabeza, la verdad es que el juego me gusta mucho porque Bala, madrazos y muertes Pero si esto es demasiado gay, pero no se cual agarrita Agarra el de correr, pero yo a la persona agarro el de... Bueno, donde te cubres que eres demasiado gay Un invisible, ya lo vi, ya lo vi, lo voy a matar, lo voy a matar Botoplasma, botoplasma No, no, ahorita es el que yo tengo ¿Qué? Orale Ah, si lo maté Bueno, pero, vean, yo agarré este de bloqueo de armadura Porque, ha, esto es tan gay Pero, no se si te sirve la verdad mucho 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 Porque D.A. Invisible si bien haces esto De repente así, bueno, si está cerca de él me la acaba de... Aja, me la clava... Eh, me la quedó, no pues me trago Me acaba de trabar La granada de... Voy sin cabeza Si, yo voy en cabeza Con todo mi equipo tan pesado No, tengo un francotirador Bueno, no es francotirador, no se como se llama esto Ripple de precisión Bueno, no se como se llaman porque Yo no juego muy rápido No se como se llaman No se donde cae, no lo sabía Vamos a matar Lo mataron, yo no estoy, pero vamos a entrar en cabeza Y esos puntos no entiendo Porque te parecen... bueno, yo nunca He utilizado una de esas cosas que sale así Oh ¡Varicinca! ¡Varicinca! Me va a matar ¡Ja! ¡Venganza! Ni entiendo por qué me salió venganza, pero... Ah, es porque me venía por ahorita, ¿no? Ahí viene uno, no se como un poquillo Están pasando las ganadas como loco ¡Cuárrate! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Soy demasiado gay! ¡Discúlpalo! Pero... Tenía que hacerlo Es que es una forma para salvarte Y... ¡Sí! Es que no se va raro que yo ¡Oh, sí! Pues esto, no sé Quiero hacerlo principalmente para conseguir No sé, unas 10 bajas Por lo menos Pero... No sé si llegué a ver que Es la... Como que la primera vez que juego Nunca había jugado tan bien Y te apuesto que... Ahorita me voy a matar No sé No entiendo como, pero me voy a matar ¡No! Activé mi armadura Y no... No me dio nada Pero bueno, vayamos y sigamos aquí Matándolos a los amiguitos Y... Ah... Aquí me aparecen dos en el radar Pero... Bueno... No va a llegar por tu espalda No lo sé Pero... Bueno... Quiero ganar esta partida Con mi grupo Así que... Tendré que... Ponerme la estrecha Y pues sí Vayamos a matar a... Vamos a ver quién nos aparece aquí en la pantalla Pero no... No veo a nadie Solo veo que explotan grabados aquí Y... Y sí lo maté Ojo Pero no encuentro la... Escopeta Yo solo quiero la escopeta No, malpense No, malpense No, 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 no Vean esto, esto es de bien No, ya no... Ya no me va a acabar sacando... Mi mono como se cae todo tronquillo Bueno... Bueno, vayamos a agarrar al... Bote de espinas Lanzo de espinas Bueno, esto, no sé, está raro Esta arma porque Bota muchos de estos, pero no hace mucho daño ¿Ven eso? Oh, eso es ser gay Pero a mí me gusta Yo quiero escape, yo quiero la escopeta No, no, es que la escopeta, se lo llevamos Y no puedo instalar otra arma, aquí está Vean, el daño que Bueno, no te pasa nada, por eso es que la agarro Y sí, lo maté, lo maté, lo maté Y aquí hay otra arma, aquí hay otra arma, aquí hay otra arma Bueno, ya lo mató Están tan chicos Bueno, cómo los mato Me acabo de encontrar esta arma Es súper pesada, espero que nadie me mata Bueno, espero que nadie me mate Espero que nadie me mate Espero que nadie me mate, porque tengo una arma Pesada ¿Qué tengo que hacer esto? Porque de repente me gustan la granara Yo no sé dónde me parten No, le pasó al lado, le pasó al lado Vaya más donde están todos ¿Dónde están todos ahí? Ja Vamos a matarlos a todos Todos Bueno, no, no, pero eso sería muy atascado Pero ¿Qué? ¿Esto es Halo? Así es, este juego es atascado ¡Oh! ¡Mueran! No No sé cuántos maté Vamos, doble muerte Mateados ¿Cómo que a los monos? Porque Aquí está mi grupo Y pues sí Estamos ganando, baby Solo son 50 puntos para ganar Así que Me faltan Nos faltan 19 Soy muy cachero Y no No, no soy mujer Así que Bueno Son fake Así que No tengo un piedad Porque es un indicador No creo que una mujer Está jugando a esta hora Ya que No lo sé No lo sé Por la espalda Por la espalda Por la espalda No ¿Por qué? ¿Por qué, amiguito? ¿Por qué tienes que bajar? ¿Por qué tienes que bajar? ¿Te acuerdas? Ya te vi Ya te vi ¿Y qué? ¿Quieres cachazos o qué? ¿Quieres cachazos o qué? Me la pegó Eso es gay Eso es gay Bueno, no tan gay como yo No, pero No, no, no No es cierto ¿Por qué puedo hacer eso? Eso sí es gay Miren Sí, eso Ese es el gay Cada rato da el cachazo Pero Es la única forma A la que yo gano No, no, la verdad No, es la única forma A la que yo gano Miren, si puedo campear También mataría unos cuantos Pero Eso sería como que Aja Bueno Bueno, aparte de muy car... No, no, no Me la ganaron Me la acaban de ganar Así que Nos vemos que ahí está Creo que el invitado Está matando a cada rato Y eso no me costó a mí Para nada Que mi equipo voy a perder Pero no lo pueden perder Ay, no sé dónde está No, la de plasma No sé dónde llegó Sí, por la espalda Maldito bien ¿Qué? ¿Qué? Ignoren eso Ignoren eso No me mataron No me mataron No me mataron Así como que No No recuerdo dónde es donde encontré La Lanzacohetes Bueno, el lanzacohetes Quisiera estar allí Con el lanzacohetes Yo solo Bueno, no he encontrado ningún enemigo ahorita Pero estoy buscando también Dónde es donde Me encontré Lanzacohetes Pero no recuerdo dónde Sí, tengo memoria de pescado Así que no No me... Bueno, vamos que la granada rebote y entramos O sea, es un enemigo, es un enemigo Es un enemigo Órale ¿Duble muerte? Ni siquiera vio el otro Ni siquiera había el otro que estaba por aquí Pero lo maté Quedan cinco minutos Así que quedan cinco minutos Pero a mí me quedan seis muertes Bueno, no seis Y no quedas Que yo consiga para ganar el juego Ya que acabo de liberar a uno aquí ¡Mátelo! ¡Mátelo! Dale, 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 dale... Asistencia, lo sabía. Eso es la hostia. Somos los CULES. Vamos a ganar. Solamente nos faltan dos muertes. Si acaso una, pero dos muertes y yo quiero si estoy en una muerte de esas. Y también quisiera hacer un video jugando Halo... Que diga Halo. ¿Ca los últimos? ¡Ajaja! ¡Gané! Y pues... Bueno, este ha sido todo el video. De una partida jugando Halo Reach Y pues espero que les haya gustado Por cierto quería mandarle un saludo A una amiga que se llama Aire García y mi otra compañera Que se llama Katy Un saludo Katy y un saludo Aire Y pues ese es todo el video Y espero les haya gustado Así que nos vemos en la próxima Adiós